El escritor y divulgador histórico Jesús Barranco estaba investigando sobre hechos históricos poco conocidos cuando dio con muchas mujeres que a pesar de haber realizado verdaderas gestas bélicas no tenían apenas relevancia en las crónicas y libros en todos los periodos y lugares del mundo encontró la misma pauta ha recopilado algunos de estos relatos en este libro grandes guerreras de la historia que comienza con las llamadas brujas de la noche el 588 regimiento de bombarderos nocturnos conocido por las tropas alemanas con el apodo de brujas de la noche fue una unidad soviética de la segunda guerra mundial formada por aviadoras militares estaba compuesta por cerca de un centenar de mujeres 20 añeras todas voluntarias su estrategia consistía en el hostigamiento y en la batalla psicológica con tácticas de bombardeos a los campamentos donde el ejército alemán se encontraba descansando fue la unidad femenina más condecorada de la fuerza aérea soviética un tercio de sus componentes fallecieron durante el combate y con el tiempo su historia fue quedando en el olvido jesús barranco bienvenido a canarias cultura hola muy buenas que tal jesús te quería preguntar por la definición que haces de ti mismo en el libro dice que te defines como tener feño de nacimiento y el reño de adopción igual que eres ingeniero por profesión e historiador por afición háblanos un poco más de estas dobles identidades que tienes si bueno yo soy de tenerife verdad que jovencito a los 17 me fui a madrid a estudiar la carrera porque sólo se podía estudiar allí además y estuve bueno unos añitos en la península y luego al poco de comenzar a trabajar caí en el hierro para tres meses en el año 2004 y bueno se me está alargando la estancia por ahora yo me considero sinceramente en gran medida de reño a pesar de no haber nacido allí porque es el sitio donde me desarrollé profesional y personalmente y es un lugar que además yo creo que es es mágico para muchas cosas y es muy inspirador para la literatura también en esa afición que tienes por la historia has hecho dos libros de divulgación histórica podemos definir el primero es grandes liadas de la historia y este que presentas ahora grandes guerreras de la historia cómo ha sido el camino de este libro porque no empezó siendo esto cuéntanos un poco si es verdad que el grandes liadas fue un poco una primera aproximación al mundo de la educación histórica fue casi un experimento que se acabó convirtiendo en un libro y como funcionó bien me siguió animando a continuar el proceso de escritura pero no tenía previsto escribir un libro sobre mujeres específicamente ahora iba a ser un libro sobre episodios defensivos de la historia bélica pero resulta que la primera de las historias que sí que tenía claro que iba a presentar era el primer capítulo del libro que es el 588 de bombardeo nocturno de la segunda guerra mundial esos regimientos exclusivamente femeninos de pilotos a partir de ahí comencé a tirar de hilos para ampliar información y cuando me di cuenta se me había ido de las manos el tema ya tenía un puñado enorme de historias que todas tenían la presencia femenina como hilo conductor fundamentalmente en episodios bélicos no siempre en el lado del que causa daño sino también del que sana daño en esos eventos y hablándolo con el editor pues nos dijo está claro ahora mismo esto es un libro de mujeres en episodios bélicos y yo creo que merece la pena aprovechar ese hilo narrativo para sacarlo como tal son 12 historias que casi todas tienen en común también aparte de ser mujeres el borrado histórico o sea casi todas son poco conocidas no ha habido trascendencia después como si lo ha habido de otros personajes que han hecho gestas bélicas de igual o menor magnitud en algunos casos ¿por qué seleccionaste estas 12? porque creo que encontraste muchos más casos sí de hecho hay un puñadito que se quedaron fuera también porque la idea es que el libro hubiera sido parecido al primero que era un libro más ligerito de tamaño este es el doble literalmente que el anterior y yo un momento en el que hubo que poner coto al número de historias efectivamente muchos de ellos coincide que o bien se produce un intento de eliminar el peso histórico que tuvo el desempeño de esas mujeres o bien no se consigue pero si se intenta castigar o en cierta medida no recompensar el rol que se ha desempeñado durante ese periodo incluso probablemente el más conocido de todos que yo casi creo que es la mayor concesión a lo habitual en este tipo de libros que es Juana de Arco que es el capítulo que cierra el libro pero fundamentalmente porque hay también varios personajes a los que se les conoce casi como la Juana de Arco de en determinados ámbitos se ha convertido en el paradigma occidental que tenemos nosotros de la mujer combatiente y tenía sentido cerrar el libro con ello es un caso en el que por ejemplo no se ha producido un borrado histórico pero sin embargo según termina el desempeño que ella estaba realizando en el ámbito militar la sociedad que hasta ese momento la había apoyado le da la espalda y se convierte en un intento claro de eliminar esa perturbación que representaba una mujer con ese tipo de perfil en ese momento eso es otra cuestión que también yo creo que está presente en el resto de capítulos a mí me gustan las singularidades históricas el primer libro iba de liadas porque me parece que bueno yo tuve una experiencia muy negativa tengo que decir nada más empezar con la historia en la época de estudiante adolescente etcétera porque yo sentí que era una materia que podía ser apasionante pero que yo la procesaba o la recibía de una forma un poquitito áspera y aburrida y por eso me gustan ahora las singularidades porque creo que a partir de esas semillas se puede generar un constructo un edificio de pasión por la historia muy bonito lo de cada una de ellas y entonces estas historias tienen precisamente ese carácter de singularidad fundamentalmente porque a nivel histórico se repite muchísimo en todos los episodios en los que hay mujeres implicadas de forma decisiva el que luego haya problemas para aceptarlo y todos los capítulos que tienes ahí como bien señalabas generan esa faceta en la que en determinadas circunstancias se acepta el rol de la mujer que sale de lo preestablecido porque hay una situación excepcional pero en cuanto termina la situación excepcional se espera que la mujer vuelva a la casilla de salida inmediatamente y eso suele generar tensiones o directamente la desaparición del registro histórico Un caso especialmente sangrante de borrado histórico es el que cuentas de Milunka Zavik a la que nombras como la tal vez mujer más condecorada de la historia bélica ¿De quién estamos hablando? Bueno estamos hablando de un caso que a mí me llamó la atención porque debo reconocer que fue uno de esos casos a los que llegué a partir de la búsqueda de fuentes para otros casos a partir del 588 llegué a Lumila Paulichenko y de Lumila Paulichenko a Milunka Zavik es una figura extraordinaria que desaparece literalmente de toda la historiografía militar en ese momento que ni siquiera su propio país reconoce en el ámbito bélico y castrense que había desempeñado y prácticamente por casualidad cuando ya estaba cerca de su muerte a partir de reuniones de antiguos soldados de la primera y segunda guerra mundial cuando se plantan esas reuniones llevando todas las medallas que le habían dado la gente literalmente se queda boquiabierta, comienzan a preguntar y se recupera el recuerdo de toda esa historia como en muchos casos tarde para ella a la hora de lo que representa el cómo tuvo que vivir todos los fenómenos postbélicos en su momento siempre en la pobreza que es un fenómeno que sucede además de forma bastante recurrente en muchos de los casos que hay en el libro y con muy poquita apreciación por todo lo que hizo literalmente por su país en dos conflictos bélicos En 2022 la banda sueca Sabaton publicó este tema Lady of the Dark dedicado a la figura de Milunka que puede ser considerada la mujer con más condecoraciones por su papel en acciones de combate de la historia Empezó su trayectoria en la segunda guerra de los Balcanes cuando su hermano enfermo fue llamado a filas ella decidió ir en su lugar se cortó el pelo, se vendó el pecho y se alistó en el ejército poco después fue herida por una granada y en ese momento se descubrió su condición de mujer Acreditada por sus compañeros, su valentía y sus ganas el ejército le ofreció continuar pero como enfermera se negó en rotundo y de hecho volvió a la línea de combate ya en la primera guerra mundial Las crónicas hablan de su empeño en las batallas y su compromiso para vencer al enemigo Al mismo tiempo destacan el buen trato que dispensaba a los prisioneros Entre las numerosas condecoraciones además de las de su propio país cuenta con los máximos reconocimientos de Francia, Rusia e Inglaterra Desde estos países se le ofreció sustento a cambio de convertirse en miembro de sus respectivos ejércitos Declinó la invitación y se quedó en la ciudad de Belgrado donde pasó el resto de su vida junto a sus hijos uno propio y tres adoptados viviendo casi en la pobreza Ya en la vejez acudió a un acto dedicado a los veteranos de guerra con todas sus medallas Muchos de los asistentes se sorprendieron y se preguntaron quién era aquella mujer con tantos reconocimientos A partir de ese momento volvió a tenerse en consideración a la figura de Miluncan Estamos hablando del siglo XX pero haces un recorrido por todos los periodos históricos y por todas las partes del mundo Háblanos un poco de la mujer más poderosa de Palmira en el siglo III después de Cristo Cenovia es un caso interesante porque además es una de esas mujeres que aparece en principio en la historiografía romana como acompañando al rey y que ante la ausencia del rey como en otras circunstancias también similares genera una cierta confianza por parte de la potencia que en ese momento controlaba todo ese ámbito que es Roma de que va a seguir siendo un reino relativamente manipulable es un reino tampón frente a los imperios que tienen al este y ahora está en manos de una mujer así que tiene que ser algo sencillo de controlar y el sencillo de controlar se les va de las manos también de una manera muy notable las distracciones que tienen en la zona de Trace y demás los romanos hacen que Cenovia pueda organizar su reino a su manera además es una mujer que aplica además de la gestión militar una gestión de élites muy avanzada en su momento sabe acudir al ego del resto de sus conciudadanos lo sabe tratar de la forma adecuada para que vean el poder y también la posibilidad de crecimiento que tienen con Cenovia y de hecho bueno, Palmira acaba ocupando Egipto acaban implantándose dentro de ese oriente medio como una potencia que casi empieza a resultar ya preocupante para Roma y genera además, bueno, a partir de uno de los grandes centros comerciales de esa época que es Palmira como punto de cruce y de reunión de todo el comercio por caravanas que se producía en ese territorio genera uno de los espacios de riqueza y de cultura incluso más destacados de esa época lo que pasa que le toca los denarios al imperio romano y la economía siempre es un tema delicado cuando se trata con Roma y Roma llega un momento en el que decide que tiene que poner fin a esa circunstancia y luego entra en el ámbito de la leyenda porque por ejemplo de Cenovia no se sabe exactamente qué sucede al final hay un montón de leyendas, incluso algunas la ubican casada con un senador en Roma después de haber sido capturada y llevada encadenada a Roma con esa costumbre que tenían los romanos también de llevarse a los prisioneros para hacer un poco ostentación de la victoria y una cosa que les pasa también a los romanos y que bueno lo vemos también con el caso de Boudica que está en el mismo libro que es el hecho de que son ellos mismos los que al principio le niegan la relevancia a la mujer pero luego la alaban porque eso también les pone a ellos un poquitito en el lugar del valor de la victoria que han conseguido porque el rival es importante tal forma no les dura mucho porque hay una de las historias que no ocupo en el libro que es la reina Mavia que prácticamente un siglo y algo después de este fenómeno en la misma zona una de las tribus que ayuda a los romanos a derrotar a Palmira luego se acaba convirtiendo con su reina también en la hegemónica en la región y acaban consiguiendo esa cierta autonomía que no habían conseguido previamente Un oasis de palmeras es el significado de Palmira ciudad en el desierto a 300 kilómetros al este de Damasco y a 150 kilómetros del río Éufrates y la frontera de Irak hoy despojada del esplendor que tuvo algunas de sus columnas aún nos hablan de la riqueza y cultura que le proporcionó su reina Senovia Tenemos que remontarnos al siglo III de nuestra era Palmira es un territorio súbdito de los romanos y gobernado por Septimio Odenato esposo de Senovia cuando este es asesinado Senovia toma el poder una mujer culta con una capacidad de estrategia y liderazgo que consigue independizar su ciudad de los romanos posteriormente conquista el próximo oriente desde Anatolia hasta Egipto y desde el Mediterráneo hasta el Éufrates en Egipto es tal su poder que como ya hiciera antes Cleopatra acuña monedas con su propia imagen a su ciudad a Palmira la convierte en un lugar excepcional con grandes avenidas de columnas que dividían puestos y mercados estatuas, teatros, templos florece la economía y la cultura llegando a ser una urbe de más de 150.000 habitantes los documentos recuperados la definen como una reina sabia tenaz en los planes firme con los soldados generosa cuando era preciso y dura cuando era necesario la astucia y la ambición de Senovia se convirtió en un problema para Roma y el emperador Aureliano le declaró la guerra Senovia fue apresada a orillas del Éufrates mientras intentaba huir tras este hecho se suceden las leyendas tal vez fue mostrada como era costumbre en Roma atada a un carro con cadenas de oro para humillarla ante el pueblo lo que sí sabemos es que los habitantes de Palmira fueron expulsados al desierto y la ciudad destruida y pese a que algunas columnas se mantienen orgullosas de su pasado jamás recuperó el esplendor que un día le dio su antigua reina hasta Japón te vas para hablarnos no de una mujer sino de muchas mujeres en varios periodos de un milenio porque en Japón aunque no se conozca tanto hay ninjas femeninas hay ninjas femeninas hay samuráis femeninas con sus propios nombres las onabugeisha o las onamusha en el caso de las samuráis las kunoches en el caso de las ninjas siempre que se dicen palabras como esta como samuráis o ninjas hay mucho de mito alrededor al final los ninjas eran más parecido a un agente especial o un espía que la idea que tenemos de asesino vestido de negro muchas veces desde el ámbito cinematográfico que nos ha llegado pero que cumplían un rol muy importante en las intrigas de esa sociedad y también el ámbito de las samuráis japonesas que para mí fue uno de los capítulos más fascinantes y más entretenidos de aprender y de escribir con esas figuras de las mujeres de samuráis que se quedaban al cargo del castillo literalmente en toda la época de los reinos combatientes cuando los maridos estaban permanentemente en el campo de batalla alguien tenía que organizar las milicias y defender el hogar y era muy habitual que las mujeres de cierto standing recibieran mucha formación militar sobre todo tienen un arma muy característica que es la naginata que es la que aparece en la portada del libro que es una lancita que es una katana colocada con un palo porque la distancia te permite disminuir la ventaja física que el oponente pueda tener sobre ti y que requiere de mucho aprendizaje técnico y que se convirtió en un arma fundamentalmente femenina en Japón incluso en los institutos ya en el siglo XIX y XX todavía las mujeres aprendían como parte de la actividad física el manejo de la naginata las mujeres cuando se casaban se llevaban la naginata a la casa del marido como parte del ajuar y representaron una figura que es muy presente y muy reconocida en el ámbito militar japonés durante todo el periodo que podríamos llamar de a media y posterior hay grabados hay registros están en los escritos era algo que estadísticamente numéricamente era reducido estadísticamente no era lo más frecuente lógicamente pero que estaba muy normalizado y que sin embargo luego cuando empiezan a establecerse lo que viene a ser el actual concepto del samurái que tenemos y del camino del guerrero del bushido como tal desaparecen también en el ámbito historiográfico en todo el periodo de la restauración meji también se borra esa idea de la mujer combatiente y nos ha quedado de la mujer medieval japonesa la idea de la geisha la mujer que sirve no tanto la mujer que combate bueno decir geisha medieval realmente la figura de la geisha se extiende hasta hace muy poquito pero sí que hay un cambio muy claro en el que un perfil que también era estadísticamente reducido como es el de la geisha predomina y sin embargo la onabu geisha o la onamusha la que defiende y la que ataca desaparecen prácticamente del recuerdo que nos queda y de la divulgación histórica de Japón de nuevo la figura que trasciende es la que se ajusta más al rol que se le impone a la mujer sí en ese momento sí el sexual en este caso frente al de guerrera que no interesa tanto no ese no gustaba busquen ustedes en sus historias de samuráis favoritas pocas probablemente ninguna incluían una mujer guerrera según nuestro imaginario colectivo en el Japón feudal solo luchaban los hombres y sí los hombres luchaban y sí iban a hacer la guerra y las mujeres se quedaban cuidando la casa defendiendo la casa y para defender más aún en aquellos tiempos hacía falta luchar Onabugeisha es el nombre de las mujeres que luchaban para defender su hogar Onamusha y de las que luchaban en el campo de batalla que también las había más aún en los siglos 12, 13 y especialmente 14 hubo mujeres ninja expertas en combate también en infiltración y formadas para utilizar la seducción si era necesario famosa fue Chiyone Mochizuki la conocida como Lady Chiyone que durante el siglo XIV reclutó y formó a muchas mujeres para convertirse en ninjas la formación militar acabó estandarizándose a partir de mediados del XIV tanto para hombres como para mujeres el arma más empleada por las Onabugeisha y las Onamusha es la Naginata un palo con la hoja de una katana en un extremo diseñada para mantener a los rivales a distancia y mortal en manos hábiles aún hoy se conserva como arma para exhibiciones o muestras probablemente la Onabugeisha más famosa de la historia sea Tomoe Gose del clan Miyamoto vivió en el siglo XII era considerada mortal despiadada y peligrosa sus hazañas fueron recogidas en el cantar de Heike un siglo después de esta manera valía por mil guerreros y a caballo o a pie habría combatido incluso a un dios o a un demonio se dice que llegó a liderar a un ejército de 300 mujeres a partir del siglo XVIII cuando las guerras entre claves llegaban a su fin las Onabugeishas y las Onamushu fueron desapareciendo al igual los samuráis en general sin embargo hay constancia al menos de una guerrera que estuvo en activo hasta principios del siglo XX Yakeon Yakeo Niijima luchó con el shogunato contra el emperador y tras la derrota se integró en el imperio y acabó liderando un escuadrón de enfermeras la última Onabugeisha dedicó sus fuerzas finales a luchar como activista por los derechos sociales de la mujer y por la educación Lo adelantabas antes no solo hablas de guerreras como mujeres combatientes sino también las que sanan en este caso hablamos de Florence Nightingale que la apodaban la dama de la lámpara ¿por qué? Sí Florence además tiene un enlace con el primer libro que para mí es algo que es algo a lo que tengo cariño muy bonito porque en el primer libro se habla de la carga de la brigada ligera en Balaclava que es uno de los grandes desastres históricos británicos que dio lugar a poemas dio lugar a canciones de Iron Maiden como de Trooper y en esa guerra de Crimea hay una figura que al contrario de todos los elementos desastrosos sí se convirtió en un elemento de luz que fue el rol de Florence Nightingale que prácticamente es una de las precursoras de la enfermería moderna incluso aunque ha habido un intento de reescribir el rol que ha podido tener cuando se acude a todas las fuentes se ve la importancia del desempeño que tuvo introdujo un montón de elementos como la higiene preventiva en el ámbito de los hospitales las enfermeras pasaron de ser no solo adjuntas a la figura del médico sino también a ser una cuidadora del paciente hay un montón de elementos muy bonitos en ese ámbito pero además hay un factor muy romántico como señalas que es el de la lámpara que es lo que hace que en muchas por ejemplo facultades de enfermería hay un elemento emblemático que es una lámpara y que surge de la figura de Florence porque se populariza el hecho de que por las noches se paseaban entre los enfermos con un farol comprobando el estado en el que se encontraban se había que cambiar vendajes mejorando las condiciones alimentarias que fue otra de las cuestiones que también modificó en el ámbito de la atención hospitalaria en ese momento en Crimea había un momento en el que literalmente las fuentes señalaban que los enfermos iban a los hospitales en el periodo bélico a morir no a ser curados y eso comienza a cambiar también de forma radical ahí y esa figura de la dama de la lámpara coincide que la guerra de Crimea también es una de las primeras guerras mediáticas es una de las primeras guerras en las que empiezan a llegar periodistas a hacer una cobertura casi día a día que se publica en los periódicos fundamentalmente de Gran Bretaña narrando cómo va desempeñándose el desarrollo de la guerra y uno de los elementos que aparece es la figura de Florence con su farol que se convierte en un elemento mítico de lo positivo que sí que tuvo ese conflicto que como casi todo suele tener mucho más negativo que positivo claro Florence Nightingale nació en la ciudad italiana de Florencia y de ahí su nombre pero creció en Inglaterra en el seno de una familia caudalada y liberal lo de estudiar y formarse siendo mujer no estaba del todo mal aunque no era usual para los tiempos lo que no estaba bien visto era que no tuviesen sus planes casarse y tener hijos pese a la posición familiar consiguió formarse como enfermera en 1854 logró que la mandaran al frente de un grupo de 38 enfermeras a la guerra de Crimea conflicto que libraba el imperio ruso contra una alianza del imperio otomano Francia y Reino Unido me encontré con una situación desastrosa barro en las camillas suciedad faltaban camas y algunos enfermos estaban tirados en el suelo entre ratas y cucarachas a través de cuentos películas y hasta musicales se ha narrado su historia como se encontró con hospitales militares donde la higiene brillaba por su ausencia ella cambió todo acabó con las camas compartidas habilitó la bandería así logró mejorar la alimentación de los enfermos además se encargó de recopilar datos de los pacientes y observó algo curioso en ellos la mayor parte de los soldados no fallecía por sus heridas sino por las infecciones que adquirían en el hospital de nuevo su empeño por evitar enfermedades prevenibles volvía a estar en el centro de su trabajo en estos cuidados Nightingale no se olvidó de la salud mental y por ello motivaba a los soldados a escribir cartas y conversar entre ellos transformó estos lugares siendo un faro de esperanza en medio de la oscuridad es así como apareció retratada en los diarios de la época llevando una lámpara en la mano recorriendo una sala repleta de enfermos lo que hizo ganarse el apodo de la dama de la lámpara en 1860 abrió una escuela de enfermeras y su escrito nota sobre enfermería que es y que no es se considera el primer plan de estudio de la profesión a ella se debe también el código ético Henry Dunant reconoció que le inspiró para crear la Cruz Roja en 1863 y la misma Florence fue una de las impulsoras de la filial británica es una de las pocas mujeres que fue reconocida en vida y aunque sigue siendo considerada la impulsora de la enfermería moderna poco se reivindica su figura bueno hemos destacado estos perfiles de los 12 que has escogido para este libro que además es una de las características que tiene ese relato de cada historia es que lo haces con mucho humor de una forma muy desenfadada a pesar de que estamos hablando de episodios muy cruentos de cómo haces esto tiene que ser difícil ¿no? está el límite ahí es verdad que es una de las características que tienen los dos libros que he escrito que están escritos con un poquitito de humor a veces un poquito ácido un poquitito de mala leche casi incluso si lo quisiéramos plantear así yo creo que la historia es apasionante y que es muy entretenida y que puede ser muy divertida y la narro como me gustaría que me contaran a mí la historia con ese punto de conversación casi debo admitir que gran parte de mis amigos y conocidos dicen que a veces leer mis libros es como escucharme hablar de esos temas todavía no sé si eso es un elogio o es una queja pero es algo que sí que me han trasladado y yo creo que además hace que sea mucho más entretenido y mucho más fácil acceder a todos esos temas y a esa información y que incluso ayuda a fijar información en el lector el hecho de que se aproxime uno a ellos con cierto humor y con cierto cariño y simpatía desde la distancia geográfica y temporal que nos permite acudir a episodios que son totalmente desastrosos esa distancia ayuda también a poder aplicar el humor a historias tan sacrientas ayuda mucho en el primer libro no me atreví a ir más allá de la primera guerra mundial en la batalla de Paschende es el último punto en el que llegué aquí ya llegamos hasta la segunda guerra mundial con el 588 de Borbalde Nocturno las brujas de la noche pero es verdad que bueno el hacer este tipo de narraciones con eventos que han sucedido hace tiempo incluso a cierta distancia por eso muchas veces también me preguntan por qué no hay más episodios que sucedan por ejemplo en territorio nacional o en Canarias o mujeres que hayan tenido desempeño aquí y precisamente por mi forma de narrarlo yo creo que me siento más cómodo cuando hay una cierta distancia con el personaje o con el territorio hay una mujer española aquí en este libro personaje también de cuidado para tenerlo en cuenta pero eso me permite también aproximarme con ese toque con un poquitito de mala leche y sin ningún tipo de reparo ni de vergüenza a la hora de hablar de lo positivo y de lo negativo de cualquiera de esos episodios y de esos personajes lo comentabas antes pero hay que destacar también del libro que vamos a conocer hasta 12 mujeres pero también vamos a conocer el periodo histórico con bastante rigor con datos muy ligeros pero también nos sitúas muy bien es también una forma de acercarte a periodos históricos y aprender un poquito más sobre ellos sí yo creo que es parte de lo bonito de un libro como este son libros que al final se leen con relativa rapidez pero se tarda mucho en escribirlos por toda esa parte precisamente de documentación y como además tengo la mala costumbre de ir saltando de periodo histórico en periodo histórico y de región en región sin ningún tipo de problema cada capítulo lo que busca es reubicar al lector tanto en el tiempo como en el espacio porque yo creo que si no se pierde mucho el contexto incluso con las historias que pueden ser tan curiosas o apasionantes de esos personajes como es el caso de este libro le dan muchísimo más enfoque y más sabor a la propia narración el saber dónde estamos qué sucede con el mundo en ese momento y por qué nos tiene que importar un poco lo que está sucediendo en ese territorio Tienes nuevos proyectos literarios Sí, hay un librito ya en marcha y calculo que el año que viene probablemente lo tengamos publicado también bueno, siguiendo no voy a mentir siguiendo un poco el tono de lo que estamos haciendo ahora Historia y humor Sí, historia y humor Pues nada esperaremos ese libro con muchas ganas así que aquí te esperamos muchas gracias por atendernos hoy en Canarias Escultura Muchísimas gracias a ustedes Rañoso, rañosa que tiene raña o suciedad Cuando Florence llegó al hospital militar se encontró unas instalaciones rañosas ¡Gracias! ¡Gracias!